La empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa se encuentra preocupada por el incremento del hurto de las tapas de alcantarillado en el municipio capital, esperan que la comunidad denuncie a tiempo. En este momento nosotros venimos trabajando haciendo las señalizaciones donde faltan las tapas mientras estamos en el proceso de adquirir unas tapas nuevas. Nosotros también estamos muy preocupados en el sentido de que uno coloca su señalización pero resulta que en horas de la noche se roban vallas de prevención. Entonces quiero hacer un llamado a toda la comunidad que también nos apoye porque eso es un bien para todos. Para el director operativo en Serpa, Juan Sebastián Atala Inbet, en los últimos dos meses se ha incrementado el hurto de las tapas de alcantarillado. Se ha incrementado, hace aproximadamente dos meses incrementó el hurto que se están robando las tapas de alcantarillado. ¿Cuántas tapas más de un hurto están aproximadamente? No, ahorita no te tendrían un tacto presente. Yo pensaría que en este último mes más o menos de 20 a 40 tapas se están haciendo falta. El funcionario en Serpa le hizo un llamado a la comunidad araucana para que también ayuden a denunciar a los delincuentes o vándalos. Yo llamo a la comunidad que nos informen, que le informen también a la policía, a la fuerza militar, que nos ayuden como a también ayudar a cuidar las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros no ponemos eso simplemente por gusto, sino para un bien para todos. Como les digo, también pasa como en la situación de los reparcheos. Nosotros sí, nosotros para hacer una acometida nueva tenemos muchas veces que picar la vía, que picar anderes, que hacer los respectivos cortes, pero también nosotros colocamos vallas de prevención y también se la están llevando. Cuando hacemos los reparches tienen que tener un tiempo para que el concreto, la vía o los pavimentos o el asfalto no se vea afectado por el tránsito de vehículos o personas. Entonces también le damos un llamado a que nos ayuden también para que tengamos una mejor actividad, unos mejores trabajos. También los delincuentes vienen hurtando las tapas de medidores en los diferentes barrios del municipio de Arauca. Ahorita, en estos momentos, se está trabajando por las tapas de los medidores, cambiarlas a las cajas plásticas, con las tapas plásticas, para que a ver si así se disminuye un poquito el robo de estas mismas. Las autoridades siguen persiguiendo a los delincuentes que vienen hurtando las tapas de alcantarillado en el municipio de Arauca.